primero ponemos el aceite que usamos para poder sofreír la cebolla, el tomate y el ajo finamente picados y le ponemos sal al gusto le ponemos ya el pollo lavado como nos guste con la piel o sin la piel y le vamos a poner un vaso de gaseosa coca cola y vamos a dejar que eso se reduzca, lo tapamos y lo dejamos ahí hirviendo ahora para las papas yo las hice en la freidora de aire cuando ya esté así como con poquita coca cola le vamos a poner otro vasito y esperamos a que reduzca y este es el resultado final de verdad que se los recomiendo muchísimo, es súper súper delicioso para todos los amantes del pollo y sobre todo las personas que les gusta como combinar lo dulce con lo salado es una combinación perfecta si lo hacen me cuentan qué tal les quedó esta deliciosa receta si lo hacen me cuentan qué tal les quedó esta deliciosa receta si lo hacen me cuentan qué tal les quedó esta deliciosa receta